Un nudo en la gargata, rompiéndome la voz No encuentro las palabras para decirte adiós Te busco entre las luces, trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No me voy Crecimos en la mano, jugando sin jugar Hicimos una historia, sin pensar en su final A veces tuve miedo, pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas, que no quiero aterrizar Mil gracias por tus brazos, abiertos para mí, de para el pan Sufre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Y no 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 me voy No caben los recuerdos en toda la ciudad Mil gracias por tu risa que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo Y si volviera el tiempo, te diría desde hoy Que no cambiaría este viento Que no cambiaría este viento a ninguna dirección Mil gracias por tus brazos, abiertos para mí, de para el pan Siempre igual No 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 me voy. Si la dios, mientras no me olvides, no me voy.